Foto revelada del dictador Raúl Castro en un yate pescando indigna a los cubanos. Fidel Antonio Castro Smirnov, nieto de Fidel Castro, felicitó a Raúl Castro por su 93 cumpleaños con un mensaje en redes sociales, acompañándolo de una foto que ha generado diversas reacciones entre los cubanos. La foto elegida para la felicitación muestra al dictador junto a su sobrino pescando en un yate, una actividad que ha estado prohibida para los cubanos durante décadas. Esta imagen no tardó en provocar una oleada de críticas en las redes sociales. El rapero Marichal reaccionó a la publicación en la red social X, destacando ciertas palabras del mensaje, nuestro sueño colectivo, vivir como reyes a costa de una nación. Todos van a caer presos, como mismo pasó con los nazis. Los vamos a encontrar donde quiera que se metan, dijo el cantante. El usuario Antonio Finlay comentó, yo desgraciadamente no tengo la experiencia de pasear en yate con mi tío pues en Cuba estaba prohibido para los cubanos. Las leyes que tu abuelo y tío crearon para amordazar al pueblo, mientras tu familia vive en extrema riqueza. Otros usuarios también criticaron la ostentación de la familia Castro. ¿Nos restriegan en la cara cómo disfrutan de lo que le está vedado al pueblo? ¿Ya la burbuja es tan grande que no se dan cuenta o no les importa? Ningún cubano, sin un permiso especial de navegación puede subirse a un barco, ni aunque viva en el exterior. Hipócrita, escribió el usuario Fredo Moffespeech. El pasado primero de mayo, Fidel Antonio Castro Smirnov ya había causado polémica con otra aparición en redes sociales, cuando realizó un salto en paracaídas en Ciego de Ávila en homenaje a su abuelo. Las actividades elitistas, como deportes de riesgo y pesca en yate, son comunes en la familia Castro, quienes, en medio de una de las mayores crisis económicas que enfrenta el país en las últimas seis décadas, continúan exhibiendo su lujo y excentricidades sin reparo alguno.